Música 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 Y es una palabra en la cual a veces muchas mujeres quieren llamar a los hombres tacaños. So, les voy a abrir los micrófonos a ustedes para que expliquen qué es una chapeadora. Chapeo. ¿Quién quiere comenzar a hablar sobre estas mujeres que se aprovechan de las situaciones económicas de los hombres? Que piensan que hay que comprarle un jabón para que se bañen. Para que se laren. Que piensan que ella misma no se puede hacer su suña porque piensan que ella se pone la suña para nosotros. Y pienso yo, pienso yo, que la muerte debe estar bella para sí misma. Entonces, cuando dicen, oh, pero a ti te gusta verme a mí con el pelo largo y a mí me cuesta ponerme extensiones. Bueno, en amor, si las extensiones te encuentran demasiado y no te la quieres poner, no te la pongas. Si tú no te quieres bañar, no te bañes. Si tú no quieres ver, quédate con tu pelo. No hay ningún problema. Lo que va a suceder es lo siguiente. Que yo te voy a sacar los pies. No voy. Negro. Entonces, yo quiero saber, ¿qué es una chapea dura? Negro. ¿Por qué no? Porque estoy un poquito incómodo con estas mujeres. Negro. Que quieren llamar a nosotros tacaños. Que no quieren llamar a nosotros infelices, aquelosos. Que no quieren decir que somos menos de lo que somos. Porque se están aprovechando de nuestra acción económica para ella darse el lujo que ella no se puede dar. Egal. ¿Ustedes entienden que esta conversación que vamos a tener ahora mismo? Es delicada. No es delicada. Es una conversación controversial. Trendy top. Que mañana, cuando la subimos a nuestras redes sociales. Nos van a matar. El día lo va a salir su madre. Y también que salga. Vamos a vale. Lo estamos esperando con agua para apagarlo. Ese singa chumayo. Hay agua bendita. Hay agua bendita de este lado. Es mi definición de lo que es una chapeadora. Chapeadora. Una chapeadora es una mujer que te pela los bolsillos. Es una mujer que prefiere no trabajar. Querer actuar como ama de casa y no hacer nada para quitarte lo que tú te has sudado. Lo que tú has trabajado. Esas 75 horas que te metiste trabajando con 25 de overtime para venir y decirte a ti, papi, las uñas, el pelo, el maquillaje, el vestido, que ahorita vamos a salir y la botella la pones tú. Y hasta los bolsillos. 35 de overtime, no son 25. No, porque ahí se te ha trabajado que te dejan trabajar sin cuerdas. Ahí se está bonita. Pero como quiera. Fue sudado que tú te lo ganaste. Para poder decirte, y tal vez te doy el culo, tal vez. ¿Que tal quién? No. Salve. Una chapeadora justicia. Ella ni está lo ganando. Saca todo lo que tú tengas. Eh, hablamos mañana. No, mañana. No, mañana. Yo te tiro. Yo te tiro. No me tiré tú. Yo te tiro a ti. Egan, tu definición, por favor. Chapeadora. Mujer amante a lo ajeno. Mujer que le gusta, en pocas palabras, goza de lo que tú tienes porque lo que ella tiene, tiene que guardarlo para ella. Y no para ella, nada más para ella. Para ella, pero para ella internamente. O sea, tú le das por el pelo y tiene que dar 300 de más. Esos 300 de más lo guardas para ella. Cuando tú la dejas, no lo usa, se busca a otro. Entonces, cuando ella llega vieja, tiene cuarto para causar su vida de ella. Oof. Eh, otra cosa. Pero tú, es tu, es tu saving plan. Es tu, es tu 4-1-K. Es tu 4-1-K. Un 4-1-K. Un 4-1-K. Ok. Otra cosa, la mujer chapeadora. Eh, desafortunadamente, en el 2018, como estamos en un año nuevo, si tú no estás montado, no tienen que chapearte. Entonces, tú tienes que estar montado, pues ya puede chapearte. Facts. Eh, tú tienes que negociar tener una bicicleta para que tú la montes en la barra y la llevas de esquina. Y la barra de ella. Y la barra de ella. Eh, chape... Oh, 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 qué, oh. Última cosa, dice la mujer chapeadora. Mujer chapeadora, no le gusta que le chapeen a su chapeo. Porque si ella no está chapeando, no quiere que otro se lo chapee. Ese chapeo de ella y de ella nada más. O sea, que son mujeres... ¿Cómo se dice esa palabra cuando tú eres... ¿Celosa? No, como que tú eres... Stingy. ¿Cómo se dice Stingy? No, no es Stingy. La caña. No, no es que son de caña, Stingy. Que tú eres de ella y que nadie te puede coger, eh, eh, eh... ¡Fuck! It's an English word. Stingy y esta caña, entonces... No, no, no. No, an English word. It's an... Fuck. Eso mismo. Eso mismo. Mujeres preservadas. Que tú eres de... Ellas te ponen lea, güey. Tú te lea, güey. El diablo, el lea, güey. El lea, güey. Bueno, lo que sucede conmigo es que a estas mujeres les gusta ganar del fruto tuyo. De lo que tú te has sudado trabajando tu cuarenta y picada de overtime. Se han aprovechado y están formando un 4-1-K con tu dinero. Pero al fin y al cabo... Retirement. Chapeadora. Eh, no te quiero llamar desgraciada. Te voy a llamar hija de tu madre. Pasadosa. No, 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 espera, chapeadoras son inteligentes. No, y te voy a decir una cosa. Son mujeres que están invirtiendo en su presencia física para hacerte un foro con qué. Para el dinero extra que tú le estás dando, porque son 300 extra que hay que ponerle arriba de los moños. Son 50 que hay que ponerle extra arriba de la suya. Ahora hay que comprar hasta el jabón para que se larguen la maldita larga. En la emisor, en la francia. Y no te olvides del emisor, porque el de emisor te va a decir, papi, si tú quieres que yo me voy a la rica todo compro un emisor. Pero no compro un emisor, tengo que comprar una caja del emisor. Y cuando tú llegas a la casa hay un emisor. ¿Me está entendiendo? No, y te digo que... Y creo que el tiempo de ahora, el tiempo de ahora ha incrementado la cantidad de chapeadoras que tenemos. Porque ahora hay una cierta cantidad de lujo que se está presentando en las redes sociales. Y la chapeadora está haciendo research. Porque es lo que ellos hacen en Instagram. Ellos hacen su research. Oh, sí. FBI on you. Oh, host, me. ¿Cómo que sabe mucho? Mi hermano, pero por favor. Está explotando Moe. Está explotando Moe Ice. Se sienta solo en el VIP. Se sienta solo en el VIP. Y dice, necesitas compañía a él. So, atención chapeadoras. Y quiero clarificar esto. Porque hubo una señorita que quiso decir que era... El término chapeadora se creó por los hombres tacaños que existen. Y ella hizo ciertos comentarios que a mí no me gustaron. ¿Right? Y les voy a explicar cuáles fueron ellos. Ella habló sobre que ella, para estar linda, para mí, necesita tener dinero. So, mi amor, yo te quiero preguntar a ti. Tú vas a estar andando de cricajá en la calle. No te vas a dar el maldito wax. El bajo a mierda, el no te llega. No te lo vas a dar. ¿Te vas a dejar las uñas topicadas después de la balotrata? No, porque ella no friega. Ella no friega. ¿O no friega? El jabón de cuava no te da. No, porque comprar el jabón de cuava también a esta hija de su madre. Porque eso es lo que son. Son hijas de su grandísima madre. Porque es que, oye, es que el chapeador, el chapeo de ahora está llegando a un punto donde que ya no te están chapeando nada más el bolchillo. También te llevan a la casa y cuando tú llegas a la casa, él te sucia y te dicen, mi amor, tú me puedes freír, soltate, por favor. No, yo quiero encontrar... Yo quiero encontrar... Espérate, espérate. Atención chapeadora. Primera, primeramente te voy a dejar saber que no te lo puedes hacer. Yo soy un chapeable. Y te voy a poner anti-chapeo en esta vez. El perfume que él se echa dice anti-chapeador. No, 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 no. Y te voy a pegar porque ya te siento la gente que ha salido conmigo y dicen, coña, negro no está chapeado. Yo tengo fragancia. Entiéndeme, entiéndeme, que a mí una mujer no me puede chapear. Porque el único tiempo que una mujer sale conmigo son los viernes, sábado y martes. Y si tú me hagas a mí con mujeres que tú piensas que me están chapeando a mí, te quiero dejar saber que eso no se llama chapeo, eso se llama un investment en mi negocio. Y te voy a explicar por qué. Atención tigres, que son fanáticos de todas las fotos que yo subo, que les gustan todas las mujeres que yo estoy subiendo, que lleven a mi party todos los fucking pines de semana. Por esa situación en que yo digo que estas mujeres que se ven voluptuosas. Volu... Aplausos por vos. Big words up in this table. Que se ven... By the way, Freyla, eso no es una palabra. Big words up in this table. Que se ven mejores del usual. Por eso que yo dejo que andan conmigo, para que tú vengas para mi party. So para mí eso se llama inventir... Invertir. Invertir en mi negocio. Atención chapis. Si tú estás buenísima, tígame. Si necesitas una bicoteca donde tú puedes chapear, ven conmigo. Yo soy tu coné. Yo soy tu coné. Yo, espérate, espérate. You have to change your Instagram name. El coné de la chapis. El coné de la chapis, aquí ha llegado. Espérate, no, 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 no. ¿Cómo que se llama el que abrió el mar, el coño? Moisés. Él es tu Moisés. Él te abre tu mar para que tú chapees. Ahora... Pero que tú acabas de decir algo en hace unos unos segundos. Que es una cosa... El chapeo solamente se encontraba en la discoteca. Sí o no. Las mujeres que estaban muebles, las barros, ese es el chapeo. Pero eso cual. Pero que eso yo no lo encontré como chapeo. Eso es un trabajo. O sea, es un trabajo. De esas mujeres barcos. Esa carta de los cuartos de ti. Que tú le dé una buena propiedad. Por lo cual, ellos te dan un servicio. Que tú no... Todo lo recibe en casa. Pero exactamente, eso... Cuando ese término primero salió, era para eso. Ahora, el chapeo es un 90% que voy a estar la mujer de uno de vez en cuando quiere chapearla. No, 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 no. Eso yo no conozco. No, eso es un chapeo. No, eso es un chapeo. No, no, no. Ahora, espérate. Déjame explicar mi punto de vista. Dale, dale. Déjame, déjame. Yo tengo... No, 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 no. Yo tengo un amigo. Amigo? Un amigo. Dime yo, Jay. Eso me encojonan. Dime, lo maldito no, hombre. ¡No, loco, loco! Oye, yo tengo un amigo. Noventa y cinco. Que la mujer gana más que él. Ella no gasta lo de ella y lo gasta todo lo de él. Eso se llama ser inteligente. ¡Oh, ahora inteligente! Esto es de buenas matemáticas. Ya lo que se va a ser buenas matemáticas. Pero tú vas a explicar, no, verdad. Eso es lo que yo pienso es que cuando tú tengas una relación, creo que no se puede hacer el chapeo. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? Porque estamos en una relación y tú me entiendes? Y hablamos de este tema en un episodio anteriormente, que puede ser que usted siempre se vaya en fin y fin y fin y lo que decían hacerse es diferente. Pero si yo te conozco a ti, yo no te debo nada a ti, tú no tienes que reportarme a mí. Y tú me estás pidiendo el Uber para que tú te vayas para tu casa. Cuando tú ni a pasar por la casa mía, es yo considero que es un chapeo. Que tú te veas a casa del otro y tú digas, es negro, tú me puedes mandar un Uber a tal dirección para que yo tenga mi casa. ¿Qué tú hacía ahí? Eso es un chapeo. Eso es un chapeo. Que tú te pares aquí y digas, negro, yo no me he hecho la suña esta semana. Y yo no te he visto en ti en dos meses y tú crees que yo te conté de para suña. Eso es un chapeo. Que yo ponga una foto en Instagram, mi día, que a mí me gusta la mujer con pelo negro largo, que tú me tires a mí, después de dos semanas y me digas, oye, mira, me voy a pintar pelo negro porque a ti te gusta, mándame sin cuenta. Eso es un chapeo. Que tú me llames a mí, que mami te enferma y tú más malo te enferma, tú más malo te enferma, tú más malo en Cancún, viviendo mejor que tú. Eso es un chapeo. No, eso es un hija, su maldita madre. Yo, lo vamos a dejar. Atención, chapeo, de Venezuela, con el signo, no me tiran. Aquí en Alocuro, con el negro y el cofre en Chandy Chape, él te lo hace al oscuro. ¡Negro! Che, en la casa, Jason David. Buena de fuerte, no te chapearme. El menor, me dice el menor porque no tengo nada y no tiene que chapearme. Lo quitamos.